Vengan a Argentina, les invito a mi mansión, a ustedes, dice Meika. Vengan a Uruguay, no soy de ahí, pero vengan. Oigan, yo sí quiero viajar, pero pónganse de acuerdo. Meika dice, ¿Meika nos invita a su casa? Meika quiere salir de Argentina, loco. ¿Tú crees que lo último que quieres invitar? Sí, ahora. De por sí, Sari no quiere irse muy lejos porque tiene miedo a los aviones y así. Pero que no tienes platos. A la verga, la... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasó a Kinin? Realmente se volvió insane. ¿Qué le pasó a ese Kinin que fue con nosotros a Cusco? Sí, pero esa es la cosa, que sea accesible también para él. Es el valle, es el valle. Loco, yo te cuento, yo te alquilo cuarto. Un verdadero fan no alquilaría. Me diría, es que sí, loco, está todo más centralizado. Veo un Oxxo. Vi un Oxxo en Lima y le tomé foto. ¿Qué te ríes, mierda? No te ríes, yo la primera vez que vi un Oxxo le tomé foto también. Ah, bueno, en México, ¿no? Me acuerdo, sí me acuerdo. Aquí lo había emocionado. Un Oxxo, foto, dígate. Hay que contratar a un amigo para que sea nuestro amigo. Y que él planea el viaje. Hay que contratar... Si Tommy hace el viaje, todos se unen, la verdad. Tommy ya no viaja con nosotros, hermano. Supéralo. Supéralo, ya nos dejó. No lo digas, te abandono a ti. Tener novia no significa abandonar a tus amigos, Duxo. Eso es personal. Supéralo.